Vamos, preparados, chicos, vamos, despejando un cuadro, porfa Concentrados, recuerden, esto no lo grabe, por favor, muchas gracias Los vecinos, porfa, no graben acá, por favor, muchas gracias, listo Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel ¿Qué pasó, parceros? Estamos aquí desde mi tierra Estamos desde Medellín Feliz de estar de regreso en casa Haciendo un proyecto musical espectacular Desde hace mucho soñaba con hacer un video en Medellín Y de este tipo Así que visitamos las comunas de Medellín Compartimos con la gente Gracias a Medallo por seguir siendo mi casa Video tras video, canción tras canción Buena música es lo que hay Y esperen que el producto final va a estar brutal Maluma, baby ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé ¿Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a crisi en de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Valuma, baby Bebe, 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 bebe Gracias.